Hola, es el primer video que grabo, es acerca de la manera de estudiar que estamos aplicando durante el curso del taller de músicos blindados y bueno yo me estoy dedicando a interpretar un estudio de Francisco Targa, el estudio número 9 en la mayor, ahí ven la partitura y bueno ahí está la técnica que estamos empleando y bueno en este caso pues yo voy a aplicar lo del estudio de las manos separadas que en este caso pues voy a hacer aplicando lo que va a caer la partitura y los movimientos que me piden, en este caso pues vamos a empezar a aplicar una parte de la pieza, incluso este considero que me ha agradado bastante el estudio de la forma bueno me ayuda a incrementar un poco más mi estudio en dicho estudio, valga la redundancia y bueno para que vean que no vamos a ver también aplicando de memoria, aquí la escondemos, ahí está escondida, no hay nada, pues aquí la componemos, me parece que es bueno también ver que incluso aún nos equivocamos un poco en la forma de cuando estamos estudiando, que se vea también la naturalidad, incluso por ejemplo, vamos a ver un poco la cámara, a ver si se alcanza a percibir, que también estamos aplicando un poco lo de, ahí perdón, la mano separada pero con la mano derecha por ejemplo y como son puros y sopas pues tocamos las cuerdas al aire por ejemplo un poco lento, vamos aumentando la velocidad, vamos a estar tomando, entonces pues ahí está un ejemplo de la forma en la que estamos aplicando el estudio para saber y mejorar la interpretación de la pieza, hasta luego